Big Spanish Hola tú Hola tú Hola tú Hola tú Miguel Conan Hola tú Yo te canto para ti pegar el hospital Yo te canto para ti Big Spanish Big Spanish Hola tú 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 Hola Up to the floor, tiggitititititifong, y en el balón bató Olató Olató Hola tú, hola tú, hola tú Quiero decirlo cantando lo que aquel día que me pasó Estaba solito muy triste cuando de repente apareció Hola, ¿cómo estás? Me miró acercándose, no lo podía creer Era el creador de los cielos Cristo ya viene otra vez Dilo Hola tú, hola tú, hola tú, hola tú Un saludo al DJ Rona Bolívar Ya hemos estado dormidos con el corazón despierto Medio ganando un beso y tan dulce escuchar Tú, solo tú, esperanza más lo miro Estas son los colores, es la brosa que florece Estas son mis canciones, es rompido al mar Hola tú, hola tú, hola tú Hola tú, hola tú, hola tú Hola tú, hola tú ¿Verdad? Contento porque yo soy el primer agosto Hola tú, hola tú Este es el juego, se gusta En 2015 ¡Que le bendiga! ¡Que le bendiga! Esto es que va a ¡Que le bendiga! Gracias.